Maestra Cristina, buenas tardes. Yo quiero que se presente, que diga desde dónde se conecta y cuál es su labor como educadora. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Cianca, soy panameña, vivo en el estado de Washington, Seattle, vivo en Kent, en la ciudad de Kent, y realmente tengo desde el 2012 trabajando en la parte de la educación en la primera infancia. He hecho mi asociado y estoy trabajando ahorita mismo en el estudio del Bachelor Law para la educación de la primera infancia. Encantada, profesora. ¿Cómo se enteró usted de este conversatorio? Por la radio, por una emisora que yo siempre escucho de Panamá. Usted sabe, uno no puede perder las raíces, no puede perder nada de lo tradicional de uno. Y hay una radio que está en Chitré, que la tenía, la estaba publicando usted, y yo capté ese y dije, bueno, a mí me interesa mirar esto ahora que tenemos estas oportunidades a través de las redes sociales, ya que anteriormente si uno no podía estar, era físico, pues no se podía uno ver cómo estamos en estos momentos. Así es, tiene que ser Radio Provincia, aquí está la persona que hacía el programa. Exacto. Olga Tapia. Entonces, Olga, los micrófonos son tuyos. Mira para que tú veas que cuando se siembra, siempre se cosecha. Está conversando con la persona encargada de lo que es el trabajo cultural en las provincias de Herrera y Los Santos, en el programa sociocultural Siembra de Lectores, servidora Olga Tapia. Con mucho gusto, señora Olga. Mi nombre es Cristina Cianca, soy de Panamá también y estoy en estos momentos en el estado de Washington, Seattle. Como les dije anteriormente, a la profesora que está dirigiendo la reunión, que tengo 12 años, voy para 12 años de estar en el medio de la educación acá. He hecho un asociado y estoy ahora mismo en un bachelor's para los niños de la primera infancia. Excelente. Bueno, profesora, yo me presento. Rosemary Tapia, 24 novelas publicadas. Wow. Tengo 20 años de estar en el ambiente literario. Inicié con mi novela Caminos y Encuentros. Mi novela más vendida en Panamá es Roberto, Por el buen camino, Delincuencia, Juvenil y Pandillerismo, que en solo el país. Porque también tengo mis libros en Amazon, tanto en versión digital como en papel. Pero llevo la estadística de mi país. Se han vendido, se han editado cientos mil ejemplares. Usted sabe que somos pocos, como Panameña lo sabe. Entonces, en este programa yo comento dos novelas de niños y dos novelas de adultos. Muy breves. Voy a comentarles, niña bella. Cuando parece que todas las esperanzas se nos agotan y el camino se torna más oscuro y amenazador, es el momento de hacer brillar la luz interior que poseemos. Sayuri Moreno es una niña de clase media alta destinada a una vida llena de comodidades. Sin embargo, desde su temprana infancia, tendrá que enfrentar una serie de retos a los que no estaba preparada. Es que nadie nace pensando en enfrentar adversidades. Pero estas a menudo suelen interponerse entre nosotros y nuestras expectativas. Niña bella es una novela que retrata espinosos temas contemporáneos. Como son el desempleo, la desintegración familiar, el consumismo, la crisis económica y social. En una familia común, como cualquiera de nosotros. Pero cuando todo esto nos agobia, siempre hay alguien que da la mano. Y es la abuela que de Monagrillo, escogí Monagrillo porque para mí es la capital del humor, llega a la casa de su hijo para reeducarlos en valores que se reinventen y salgan adelante. La otra novela para niños que les voy a comentar es El arcoiris sobre el pantano. Denise se revela ante las instituciones que le cierran sus puertas a quienes buscan canalizar alguna oportunidad sin tener recursos. Su reacción emocional cuando le niegan el crédito porque no tenía referencias, genera una situación en la cual conoce a Mario, exitoso profesional, vicepresidente del banco. Pero que ha afrontado una vida de adversidad porque tiene una condición, el síndrome de Asperger, un leve autismo. Carlota, la maestra que lo adoptó en la niñez, supera, supera un duelo de su único hijo. Hay retos insalvables, pero cuando se afrontan con fe, buena voluntad, solidaridad, somos capaces de salir adelante. Este niño de extrema pobreza, con un leve autismo, encuentra lo que se llama la maestra sombra, que construye un puente de amor para incluirlo. Para incluirlo y para que una vez más tomemos constancia y tenemos esa fe que aún en el pantano podemos encontrar el arcoiris. Ahora vienen dos novelas de adultos. El poder desenmascada. En tres días que resultan cruciales para la nación, un presidente de la república fallece en ejercicio de sus funciones. Su ministro preferido intenta hacerse con el poder para no permitir que los opositores se enteren de graves problemas que amenazan al país por causa de una mala administración. Mientras que el vicepresidente de la república ocupado en la campaña electoral tiene que buscar el modo de salvar la situación sin arruinar su carrera política porque es candidato. Soberbia, arrogancia, intrigas, familiares. Todo eso es una fuerza que se opone a la tranquilidad de un país. Son tres días muy intensos en los que habrán que comprobar una vez más que no siempre el poder corrompe, que en la mayoría de los casos el poder solo desenmascara a los corruptos. Se presume culpable en la continuación. Ramiro Moreno, el director de la policía, ha sido puesto bajo arresto por orden del Consejo de Seguridad, organismo que acumula mayor poder que el presidente de la república, Simón Valdivieso. Cuando el mandatario decide reaccionar, su hermano, el influyente diputado Luis Ernesto Valdivieso, es secuestrado como parte de un plan oscuro tal en el cual se encuentra el poderoso gran jefe. Con la vida de varios altos funcionarios en juego y con la democracia a punto de sucumbir en medio de tantas presiones, hay que adoptar medidas extremas. El mayor problema es que el presidente duda de la lealtad de quienes lo rodean. En cambio, tendrá que poner su confianza en sus enemigos. Detrás de estas acciones hay insanos deseos de venganza, traiciones de todo tipo, ostinadas intenciones de obtener poder absoluto sobre los destinos del país. La justicia es una marioneta en el panorama, llevando a la cárcel y desvirtuando la honra de quienes consideren representantes de facciones contrarias. Esas son las dos novelas. Miren que yo tengo novelas de niños, pero también novelas políticas, novelas contestatarias, novelas que chocan con una realidad que nos oprime, porque en un país de derecho se debe presumir la inocencia de la persona hasta que se demuestre su culpabilidad. Y años atrás, porque ya han pasado años, te apresaban, buscaban culparte, y la persona desde la prisión tenía que salir a comprobar su inocencia. Todo eso es el marco que da pie a la ficción. Una ficción que no es tan ficción. Que muchas veces me ha adelantado, me ha adelantado a los acontecimientos, y muchos de los lectores me han pedido ver mi bola de cristal. Es solamente analizar la situación y ver qué nos espera. Bueno, yo abro ahora el compás de preguntas para que puedan preguntar, comentar, lo que quieran. Ustedes saben que esto es micrófono abierto. Desactivan su micrófono y adelante. Adelante. En lo personal me parece bien interesante, de verdad, porque tal vez viviendo yo en Panamá, pues nunca tuve esta pasión por los libros, por las lecturas, pero estando lejos uno, llegan memorias, y realmente vuelve uno a lo que, de donde uno empezó. Muy interesante. Así es. Entonces las personas, los panameños que están fuera, es muy difícil poner a un familiar para que te compre un libro, y para ello yo tengo todos mis libros en Amazon, en versión digital y en versión papel. www.amazon.com, José María Tapia, y ahí le salen todos mis libros. Ok, perfecto. Perfecto, gracias. Y a un precio razonable. Le voy a decir, yo siempre, esa ha sido la fuerza con el editorial. Yo fui editora autora por 11 años, hasta que después conseguí un editorial. En Panamá no es fácil conseguir editorial. Tiene que alcanzar el éxito para que el editorial lo mire. Pero yo cuando era editora autora, yo escogía el precio. Pero cuando es el editor, él escoge el precio, pero siempre tiene que hacerlo bajo la condición de que si lo sube mucho, va a tener un problema conmigo. Exacto. Así de fácil. Porque quiero que la lectura sea un derecho de todos, no un privilegio de los que tienen dinero. Entonces usted a mi página y se va a dar cuenta que los precios son módicos. Vende mucho y gana poquito, de mucho. Porque lo pones muy alto, vas a vender poco, vas a ganar más, pero de muy poco. Es correcto. Sí, así es. Entonces, Olguita también es crítica literaria. Olguita ha hecho, Olga Tapia ha hecho varios análisis de mis obras. Olguita, mientras que los chicos se conecten, hoy es un día sábado santo, un día difícil, pero yo no quise suspender. Todos los meses, los lectores van a saber que Rosemary Tapia está allí para conversar con usted. Y yo siempre he dicho, yo he llegado a tener una conexión de 2.500 entre siembra de lectores, un saludo para los que están viendo desde siembra de lectores, y directo en Zoom. Pero no importa. Para mí, un lector es tan importante como 3.000 lectores. Así es que pueden comentar con mucho gusto. ya les voy a Olguita solicitar solicitar que el audio para que desconecten el... o Cristina, la que quieran. Griselda. Ya Cristina nos va a ver. Gracias. Una de las cosas que me llamó la atención que la profesora especialista en pedagogía, porque se ve que tiene mucho conocimiento de pedagogía, le queríamos informar de que nosotros iniciamos con las obras tuyas hasta con Cuenta Cuentos, y que hicimos un trabajo enorme conjuntamente con educadores de montar obras de teatro con tus novelas. Tus novelas han sido presentadas en escenarios universitarios y se han criado círculos de teatro que son apéndices de siembra de lectores. Así que me parece que la doctora que está en Estados Unidos, que habla muy bien el español, lógico, pues es panameña, le advierto y la insto a que puede promulgar y divulgar en el país, en el Estado, en Washington, me dijo que estaba, divulgar lo que es la obra de los niños y puede montarla, pero los niños en Chitré, profesora, fueron mucho más fueron valientes, llevaron vida de compromiso. A su mente, Olguita, maestra Cristina, de vida de compromiso, vida de compromiso es la novela que yo le hice a mi madre, educadora, maestra de primer grado por 30 años, que vivió para su familia, para la comunidad, con una alegría, un compromiso de vida que fue ejemplo. en ese tiempo, en Panamá, no había escuela de rehabilitación, que ahora sí la hay, y los chicos de lento aprendizaje, había doble jornada, ella le decía a los padres, me lo trae de 5 a 7 de la noche, y ella, recuerdo que eran 6, ella les daba clases de reforzamiento, porque ella decía, tenían, en primer grado tenían 11, 12 y 13 años, ella decía, si no aprenden a leer, a escribir y a sacar cuentas, no se van a poder incorporar, y cada hijo, ella tenía 6 hijos, era tutor de un alumno, yo fui tutora desde los 7 años, enseñándole a Roberto a llevar la mano para que aprendiera a escribir, porque así compartía con sus hijos, y atendía a esos chicos que necesitaban mayor empeño, Vida de Compromiso, es mi novela favorita, wow, muy interesante, así es que, esa es como toda una vida, toda una vida volcada a la educación, y todas esas novelas han sido, han sido como, para mí, mi preferida siempre va a ser Vida de Compromiso, pero hay novelas de todo, incluso hay una novela El Murmullo de la Sombra, que es una novela de miedo, que me la pidió un niño de 11 años, yo dije, yo no puedo ser novela de niño, y dice, ¿cómo no? Si usted es mi escritora favorita, ¿cómo no va a poder? Dice, si lo intenta, lo logra, y Travesías Mágicas me la pidió mi sobrino cuando tenía 5 años, que es también para niños, para todos, porque yo digo que es de niños de 5 a 105 años, todos tenemos un niño interno que rescatar, y el niño le digo, ¿qué quieres que te regale de regalo del día del niño? Dice, ¿tú no eres una escritora? Digo, yo sí, yo nada más tenía dos novelas, dice, hazme un libro donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre, porque después mis amiguitos no me van a creer, mi novela más divertida, mi novela más divertida, porque es una novela que es como un juego, él siempre deseó conocer a sus abuelitos, pero como él era de un segundo matrimonio, ya habían fallecido, y entonces yo le dije, yo te voy a llamar a conocer a tus abuelitos, porque vamos a viajar al pasado, y usted ve ahí Panamá de 1914, es una novela que es un viaje a través de la imaginación, donde todo es posible, cuando hay amor, el amor es el puente, para que su imaginación se haga efectiva, y es, mire, ya él tiene creo 26 años, y él dice, cuando los amiguitos lo molestaban en la escuela, y dice, tú tienes alguien que te haya hecho una novela, yo sí, entonces es muy divertida, es muy, y está toda la, y el niño imaginario, ese Gabriel, que es como el terapeuta de todas las situaciones de dolor de la familia, que ese niño imaginario, con la tía que soy yo y Raulito, van a sanar, es una novela hermosa, oh, qué bien, entonces vamos a ver, sí, vamos a ver Griselda, si quieres participar, Griselda, sí, buenas tardes, ante todo, lo que me llama mucho la atención es que hay muchas novelas que en realidad muchos niños han querido leer y que pues llaman la atención, y una de las novelas que usted tiene, me gusta más la que habla del bullying de los niños, y esa novela me llamó mucho porque muchos niños, hoy en día, le hacen mucho bullying a los niños, a algunas personas, y pues, esa novela me llamó mucho la atención. esa novela se llama Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, ¿cómo surge esa novela? Yo iba por calle Benetton en Panamá, cerca del hotel Panamá, había un bus colegial estacionado y yo veo a tres grandilones pegándole al más pequeño, desde la acera yo puse orden, cada uno para su puesto se encuentran a su mamá en la calle, bueno, cuando eso pasa todos se fueron a sentar y el niño se levantó, tenían los anteojos virados, se lo arregló y me hizo así con el dedo, me partió el corazón porque yo supe que ese niño estaba maltratado, que era abusado por sus compañeros pero que callaba, callaba por temor y por eso la novela se llama Un grito desde el silencio, desde el silencio de las víctimas de bullying esta escritora grita basta ya porque el bullying prospera por los espectadores se ríen son cómplices de los agresores sin saber que mañana ellos pueden ser las víctimas esa es una novela excelente porque me ha dado mucha satisfacción porque hay niños que han superado eso porque ahí no solamente se expone sino también que hay una campaña anti-bullying donde hay un comité anti-bullying con dos niños que son conciliadores la psicóloga miembro del gabinete psicopedagógico un personal administrativo y la orientadora del colegio toda esa gente forman ese comité anti-bullying para detener la agresión escolar qué bueno qué buen comentario es este qué raro que Gustavito hoy no se conectó bueno seguimos aquí en realidad hay novelas para niños hay novelas para adultos está la novela de Roberto por el buen camino que se las ponen a los niños siendo una novela para adolescentes porque aquí las pandillas quieren reclutar desde que son niños entonces tiene su continuación que me la pidieron los lectores que es 20 años después entonces en fin hay novelas para todo las novelas que más problemas me han traído son las novelas políticas yo tengo una trilogía que es no hay trato agenda para el desarte y el retorno de los barman muchas personas reclaman por qué te metes con los políticos pero yo no me meto con los políticos yo le dije a uno tú eres corrupto entonces no tienes por qué sentirte aludido yo tengo una novela también sobre negligencia médica dos y era lo que nadie creía y diagnóstico NPE porque yo cuando inicié la literatura la inicié andaba en una búsqueda 50 años buscando un diagnóstico y encontré un médico que en dos consultas dio con el diagnóstico y me pudo estabilizar entonces también novelas que surgen de sueño mi abuela era italiana y yo soñé que yo estaba en Italia frente a una tumba me detenía y decía yo estoy enterrada aquí esa es la raíz de la hoguera que posteriormente los lectores me pidieron continuación en el crepitar de la hoguera entonces en fin hay para todos los gustos y mis lectores tengo la gran la gran yo no sé como la una suerte de que no son lectores de unas novelas sino que siguen toda la narrativa seguimos aquí hoy es un día difícil yo lo sé es sábado santo pero bueno nosotros conversamos y seguimos adelante porque aquí hay una novela mujeres en fuga adicciones no tóxicas adicta a los casinos adicta a las contras y a una relación afectiva entonces aquí tenemos todo un un crisol de temas y así vamos variando ya tengo la novela de este año que esperemos que haya feria para que se realice ese proyecto en esa novela quiero promover la lectura del Quijote porque los abuelitos son cervantinos bueno en fin hay de todo vamos a ver entonces como como se van como nos vamos organizando para que la participación sea fluida yo quería hacerle una pregunta a Cristina Cristina ya ustedes no perdón Griselda Griselda ya ustedes le asignaron la novela de este año en sí en sí ¿cuál novela le asignaron? ¿la continuación de Roberto? sí la de Roberto la de Roberto 20 años después ah 20 años después perfecto y cuando cuando la tienen que leer en este trimestre en sí ya la estamos adelantando un poco ah ya qué bueno qué bueno sí porque ahí el personaje principal te das cuenta que es Mami una mujer que con mucho esfuerzo se reinventa y sale de la extrema pobreza y tiene una reincidencia que es capaz de resistir todas las adversidades y se levantarse y seguir adelante así es que vamos a ver miren yo les voy a decir que en Travesías Mágicas yo le digo a las madres aunque el niño no sepa leer léale Travesías Mágicas porque lo lleva ese mundo mágico cuando Raulito comencé yo a hacer la novela tenía 5 años no sabía leer y cuando estaba en primero con 6 años ya él leía la novela entonces yo le leía 3 páginas él me leyó una página después quedó él leyendo 5 páginas y yo una página y así lo hice el lector así es que esa es una estrategia para hacer que los niños se interesen en la lectura también yo tengo el primer capítulo de todas mis novelas en las páginas web los muchachos no salen de la computadora del celular de la tablet y entonces me dicen a mí ya yo leí el primer capítulo de vamos a suponer Los Ángeles del Olvido que es trabajo infantil ¿qué hago para seguir leyendo? yo le digo camina a la librería yo le digo que caminen para la librería después ellos se ríen después me escriben ya la leí ¿te la mandó la maestra? no yo leo por mi cuenta cuando un niño de primaria dice yo leo por mi cuenta esa es una felicidad para mí porque así es leen por su cuenta así es que adelante vamos a a seguir conversando y a los que están en siembra de lectores recuerden que allí en la página está el ID y la contraseña de Zoom pueden incluirse para preguntar también adelante Cristina o Olguita vamos a seguir conversando aquí Ros bueno ajá yo quería preguntarte en algún momento de toda tu carrera como escritora y la producción extensa que tienes en variedad de temas no se te ha hecho ninguna propuesta para llevar alguna de tu literatura al cine si es más Mujeres en Fuga tenía hasta el guión hecho pero había un fondo para películas nacionales yo tengo fe en el cine panameño yo sé que tarde o temprano va a llegar esa oportunidad y estoy segura de que va a ser así pero había unos fondos y esos fondos desaparecieron los utilizaron por otra cosa y el cineasta hicimos hasta contrato y no se pudo llevar a cabo pero tenía yo tengo el guión yo conservo el guión porque me dieron el guión para que yo lo revisara y no se dio el caso pero yo estoy abierta al teatro porque todas mis novelas tienen una estructura cinematográfica porque esa es la manera de captar a los jóvenes que ellos cuando estén leyendo una novela se sientan que están dentro de la acción miren Roberto por el buen camino una niña me dijo cuando los llevaban en el carro que los habían secuestrado yo sentía que iba en el carro digo claro que iba en el carro yo también yo lo manejaba y entonces la chica comienza a reírse si el escritor no logra colocar en la escena narrada al lector no lo va a atrapar nunca esa es una de las condiciones vamos a darle ahora la oportunidad a Cristina porque este ha sido esta ha sido la alegría de hoy la participación de Cristina gracias mire yo acá soy educadora de niños de preescolares verdad pues estoy en el área de yo mi lengua no la voy a cambiar por nada porque pues hablo en español y eso soy una maestra de español y ahora mismo escuchando la y viendo que voy a meterme cuando terminamos en esto en la página porque me interesan dejar una huella en esa escuela donde estoy verdad con esos libros que usted tiene realmente yo he ido cuando he ido tengo a mi hija ya y le he preguntado mira necesito libros de Panamá ella se le hace como difícil ver donde los consigue pero es difícil en realidad es difícil porque tienes que ir a un lado ir para el otro los libros míos todos están en Graham Morrison que distribuidora Lewis es mi editor pero usted entra a la página web que es www.rosetapia.com porque lo quise hacer más cortito en vez de rosmaritapia www.rosetapia.com le da click a obras y ahí uno por uno usted puede leer que era el primer capítulo de todas para niños tenemos travesías mágicas el arco iris sobre el pantano los ángeles del olvido un grito desde el silencio los más grandecitos ya Roberto por el buen camino en fin tenemos variedades y con una reseña también sí no eso fue lo que más me eso me llamó la atención y por eso digo que sí voy a voy a llevar algunos porque quiero comprar ahora voy a comprar unos para dejar para llevarlos a la escuela y realmente eso esa semilla se va a quedar allí porque pues cuando ellos digo yo yo tengo niños de 4 a 5 años 4 a 5 porque hay que prepararlos para ir a pre-k a pre-escolar perdón a Kinder a Kindergarten así que esa preparación en el español para ellos es importante y esa es la fuerza mía dentro de de la escuela mire yo tengo un profesor en Alemania que después que se jubiló él comenzó a aprender español y él ha leído casi toda mi obra ¿por qué? porque yo uso un lenguaje sencillo yo desde Aristóteles escucho porque la gente dice ¿por qué? Aristóteles decía hay que expresar ideas profundas con palabras sencillas ahí está ahí está mi fortaleza entonces el señor dice que cuando él cerraba el libro ya había entendido toda la novela él de una vez dice yo voy a buscar la siguiente y así se fue es tanto que en el yo estaba escribiendo en ese momento el arco iris sobre el pantano y uno de mis profesores uno de mis personajes es un profesor alemán que viene a recibir a Panamá porque cantó ese personaje de ese profesor y entonces quise recrearlo en una obra que bien muy bien entonces esa pasión porque la gente dice pero ¿por qué has tenido éxito? porque hay dos factores bien fuertes pasión y compromiso si tienes pasión en algo que haces y compromiso ya el éxito está está garantizado entonces por eso usted ve que yo en 20 años tengo 25 novelas tengo 26 porque la número 26 ya está porque yo prefiero trabajar adelantado para que el editorial lo comience ya tienes la novela ya tienes la novela ya me dicen ya tienes la novela digo tengo la de este año la del otro año y estoy haciendo la del otro pues sí esto está bien de verdad que sí yo la felicito de verdad de verdad y usted sabe una cosa también en los que son trilogías y series porque yo sé que en Estados Unidos prefieren comprar Roberto y 20 años después acá en Panamá no la gente compra primero en una quincena una y en otra yo las tengo las dos juntas y las que son trilogías políticas las tengo las tres porque ahí hay muchas personas que cobran para tabletas y entonces para tabletas tengo las tres novelas en 9.99 mi book entonces dos la serie de dos la raíz y el crepitar de la hoguera en 8.99 dos novelas los que ya si compran en papel ya tengo que ver el precio que supiere Amazon para entonces yo ponerlo en papel pero el precio es típico entonces eso hace que se muevan y que la gente en el exterior comience a conocerme a mí yo tengo clientes hasta en Japón no muchos pero ahí están y yo siempre he pensado yo trabajé en la Mitsubishi en Chitre como gerente que son los ingenieros de la Mitsubishi que vieron el nombre buscaron y entonces vamos a leer a la gerente de Chitre que ahora está escribiendo entonces eso es fascinante llegar a Alemania llegar a España llegar a México porque eso lo puedes hacer a través de Amazon si yo tengo una comunidad honestamente aquí en la comunidad de Washington habemos una comunidad panameña y somos también tenemos un non-profit organizado aquí yo tengo aproximadamente 19 años de participar en esto y esto y una de mis de mis amigas la más llegada panameña yo le hablé y le dije mira vamos dice ya pero me alizaste tarde porque tengo un compromiso a ella le gusta leer mucho y sé que hay historias allí que ya les va a encantar después les voy a hablar cuando ya hablemos en siembra de lectores en facebook ponen facebook siembra de lectores además va a salir en todas mis redes sociales en el comentario me pones tu contacto porque de esa manera yo te mando el afiche de todas las actividades porque es el primer sábado de todos los meses a las 3 de la tarde ok aunque tenemos dos horas de diferencia porque acá apenas son las 1 y 43 bueno tú pones allá hora de panamá 3 de la tarde y una vez y me meto y me meto porque es la 1 una de la tarde hora de nosotros y entonces de esa manera dile a tu amiga que la saludo que puede ver el video con tu excelente participación muy motivadora a mí me ha dado una gran alegría muchas gracias muchas gracias de verdad que sí a mí también en lo personal sentir que estoy hablando con alguien que tiene historia para mí esto es súper importante importante porque precisamente ayer en la tarde tuve una clase de cultura cultural un cierre cultural de la clase y hablaron unas personas de diferentes países de libros y yo me quedé como que ok yo tengo que buscar algo de lo mío porque yo necesito también presentar en mis clases los libros míos de mi país mira Cristina yo mis dos primeras novelas una caminos y encuentros autobiográficas ¿por qué? porque yo me acordé lo que le des el consejo de Hemingway a los escritores novel escribe sobre tu patio interno entonces en la época de la dictadura de Noriega yo pertenecía a un grupo de mujeres civilistas y como yo desde los 10 años yo decía que yo iba a ser escritora yo me retiré a los 49 años y atravesó una enfermedad muy grave y tuve que guardar reposo y entonces reanudo y de una vez publico esa novela Caminos y Encuentros que el fondo histórico es la represión de la dictadura de Noriega en un pueblo como Chitré que la represión era selectiva porque sabían a qué hora tú ibas a misa ahí estaba afuera el policía eso es todo eso lo ves y entonces tú ves que hay como una guija ya le cambiamos la portada porque hay gente que no lo leía por la guija pero es que ciertos factores esotéricos que en cierta forma se desmitificaron y resultaron una una protección porque ellos eran supersticiosos y entonces esa era la forma de nosotros protegernos porque éramos llamadas era un grupo de varias mujeres las brujas de Cantarrana y nos tenían miedo conseguimos ver las piegras las prendimos pasaron vieron la llama nada más y dijeron ¿dónde estas mujeres son brujas? es muy divertida pero tiene también la enseñanza histórica y la segunda novela mía y era lo que nadie creía es un testimonio de negligencia médica cuando tú leas esa novela tú vas a decir cómo esa persona está viva después de tanto desastre pero me encontré con un equipo de médicos consagrados esos que hacen de su profesión un apostolado y 10 años después publicó Diagnóstico NPI no se sabía todavía el diagnóstico dos años después se tiene el diagnóstico y en la segunda edición ya está la novela con el diagnóstico y eso le da esperanza a esas personas que van de consultorio en consultorio buscando que los afligue y nadie les hace caso siempre se encuentra un médico consagrado que dice yo voy a ver que tú tienes y gracias a esa novela el médico me me estabiliza y yo puedo seguir a través de los años desarrollando mi actividad literaria muy bien de veras que sí una historia súper interesante porque uno ya después de ciertas edades comienza a eso mismo a circular diferentes médicos por lo que uno tiene y uno te dice una cosa otro te dice otra y realmente a veces uno dice bueno y al final ¿cuál es? ¿cuál es el final de aquí? como me dijo un médico a mí diagnóstico NPI la segunda parte se llama diagnóstico NPI pero yo dije yo me voy a quedar con ese diagnóstico pues claro hasta que encuentre y el médico mira el doctor Antonio Cachapeiro que es mi reumatólogo mira yo tuve un internista el doctor Mauro Zunian que desde que yo me agravé me adoptó esos médicos que te adoptan y tú pasas a ser parte de tu familia que te llaman para ver cómo sigue y ahora él se retiró ya el doctor Cachapeiro yo he estado en pandemia yo tengo un mes y 18 o 20 días de no salir ni al balcón y el doctor Cachapeiro mi reumatólogo me ha adoptado me atiende por teléfono con qué diligencia me orienta entonces eso es muy bonito eso es muy bonito y tener un médico que sea de toda tu confianza que tú lo sientas como como un familiar como que vas a llamar a tu hermano y entonces también tengo un neurólogo el doctor Nelson Novarro yo había ido a 8 neurólogos y nadie daba con nada y me dice el cardiólogo mío este neurólogo va a dar a las 2 consultas tuvo los diagnósticos y me estabilizó entonces tú te das cuenta que así como hay médicos indiferentes porque yo ni tan siquiera los califico como negligentes sino indiferentes hay médicos que sí hacen de su profesión un apostolado y te reconcilian con el gremio sí así mismo es verdad y mira el médico decía que usted se ve muy bien mi mamá tuvo una salud delicada y tú sabes que mi mamá decía verse bien es tan importante como sentirse bien porque cuando tú te miras al espejo tú dices yo no puedo estar muriéndome o no puedo estar tan grave porque me veo bien y eso ya avanza porque la mente lo hace todo exacto mira a veces la mente es súper poderosa el cuerpo puede con la enfermedad la mente no puede con la mala noticia por eso que cuando a mí me vienen con una mala noticia de salud yo digo cancelado 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 esto también va a pasar esto también yo lo voy a vencer y ya que el médico desarmado que no vengan con esos presagios una vez en septiembre uno me dijo tú no vas a llegar diciembre ¿cómo no voy a llegar? dice que te puedes morir dice usted también doctor porque lo único que necesita uno para morirse es estar vivo y usted no tiene idea la cantidad de médicos que yo he enterrado hasta que se creó que me cambió el discurso y dice ay con esa alegría ese humor tuyo vas a salir adelante de una vez me cambió el discurso de muerte no esto que es entonces esa es la esencia de que como la literatura puede ser tu salvación porque te aleja de la enfermedad es verdad la enfermedad de tu mente entonces en tu mente tú no estás enferma es verdad es cierto es muy cierto y entonces yo te voy a cuando tú me pones ahí yo te voy a mandar el enlace del video para que tú lo puedas compartir con tu comunidad y entonces siéntete en la libertad de invitar a todo el que quiera mira los chicos saben la primera reunión que yo hice llené los 100 de Zoom y ellos se fueron de una vez para siembra de lectores porque ellos sabían que en siembra de lectores también lo pueden ver en el enlace de siembra de lectores y en la invitación yo siempre pongo el dato de Zoom y el dato de siembra de lectores si como no yo tengo a mis dos nietos tengo dos nietos aquí en el estado de Washington y ellos realmente pues la madre ha trabajado con ellos en que su primera lengua sea el español verdad ya el inglés ellos lo van a aprender en la escuela o como sea y me interesa que mi nieto el grande que ya se gradúa el año que viene le voy a pasar toda esta información a mi hija para que ella lo motive a leer porque él sabe escribir, leer y todo en español que bueno que bueno entonces me lo saluda aquí tenemos a Samuel Samuel para ver si Samuel participa o solo quiere estar de oyente aquí no hay obligación de participar si quiere participar nada más tiene que desconectar el micrófono y adelante estoy de oyente porque estoy con la profesora Zahida Sansón ah ya yo creo que ustedes les mandó ella que escucharan un video mío sobre una analogía del arte de la guerra y la pandemia ¿verdad? exacto sí sí es que yo lo hice al inicio de la pandemia porque era una guerra y entonces los que nos recomiendan en el arte de la guerra que es conocer al enemigo enfrentar el enemigo y entonces también yo hacía un llamado a enfrentar esas actitudes esas actitudes tan descabelladas como no usar la mascarilla estar en la casa y cuál era la orden los generales son las autoridades de salud y el gobierno en estos momentos que nos manda a tomar todas las medidas de bioseguridad entonces de esa manera esa analogía yo vi reflexiones muy buenas del grupo de ustedes excelente y de esa manera tenemos que vencer en el menor tiempo posible ya llevamos un año pero depende de nosotros imagínense ahora fiestas de semana santa y se fueron todos para la playa la vida dulce y después vienen enfermos a enfermar a los ancianos de su casa y posiblemente pueden ocasionarle hasta la muerte entonces ahí así es que ¿qué te pareció ese video? yo le dije a Zayda le voy a decir a Zayda que fuiste el único que te conectaste está bien es que mientras yo hago tarea trato de estar siempre escuchando y me interesó lo que fue el arte de la guerra colocándolo en la situación actual del COVID y me gustó y la estoy escuchando mientras yo hago mi otra tarea de cálculo español también también puedes ver el video porque lo voy a poner en siembra de lectores va a estar editado y original entonces lo puedes compartir y de esa manera promueves la lectura porque alguien ve y dice ay yo tengo una tía que tiene el problema de los casinos le voy a regalar mujeres en punga y promueves la lectura y entonces también que los chicos cuando se van de farda o van a hacer parking se acuerden que están poniendo en riesgo a los ancianos de su casa a los que más lo quieren a ese abuelito entonces que por favor se cuiden porque cuidándose ustedes cuidan a todos los ancianos que están en su alrededor y no crean que porque se vacunaron ayer ya están libres de eso porque hay que esperar un mes después de la segunda vacuna así que a cuidarse aquí veo que entró Isolda de León Isolda te voy a te voy a quitar aquí te voy a que quiten el para que buenas tardes buenas tardes entré en el momento que estaba hablando Samuel y bueno lo escuché y de verdad que me agradaron pues sus palabras sí y Isolda te digo que hay una profesora una maestra de preescolar Cristina desde Washington y ha sido la alegría de la tarde porque ella se comunicó porque oyó Radio Provincia porque ella oye emisoras de Panamá entonces subió el conversatorio y esa ha sido la alegría de la tarde ah bueno ¿cómo está Cristina? mucho gusto Cristina tiene el micrófono desactivado Isolda de León es profesora y promotora cultural con especialización en la lectura porque coordina el círculo de lectura Guillermo André Saludos Saludos Mucho gusto Bienvenida Gracias Gracias Pues sí esta ha sido una tarde muy productiva porque se darán cuenta también todos los residentes en el exterior que ellos pueden estar en contacto con Panamá Importante eso Sí y entonces no perder porque hay gente que se va 10 años para el exterior y después ni se acuerdan de cómo se habla el español yo me he tomado casos de eso sobre todo gente joven que entonces es verdad digo yo no me uses ese gerundio que me da me da un ataque gerundios mal usados se les olvidó su idioma a madre ay no un desastre pero esa ha sido esa ha sido parte de la bueno ya en dos minutos terminamos yo quiero despedirme mandándoles un saludo a todos los que se conectaron por siembra de lectores yo sé que hoy iba a ser un día de una participación un poco baja yo voy a ver cuántos están en siembra de lectores yo tengo unas amigas que no se quieren arreglar que dicen que en pijama lo ven en siembra de lectores pero que esto quítense la pijama pónganse hermosas y conéctense al Zoom para el próximo mes el próximo mes ya yo les mandaré por todas las redes sociales el afiche con la fecha es el primer sábado de todos los meses a las 3 de la tarde yo quiero enviarles un abrazo a los de siembra de lectores va a quedar el video editado y original en la plataforma es un círculo virtual para informarle a Cristina que tiene 6.000 lectores pero activo como 4.400 y a través de esa página comentamos las lecturas tú si tienes facebook puedes buscar siembra de lectores círculo virtual siembra de lectores y agregarte entonces hay que comentar las lecturas ver lo que se lee en Panamá y en otros países porque hay de España México creo que Uruguay Argentina hay de varios países así es que yo me despido un fuerte abrazo y hasta el próximo mes el primer sábado a las 3 de la tarde muchas gracias por la por permitirme de verdad he quedado enamorada de esta parte y vamos a seguir en estas en estas clases para mí para mí vienen siendo clases honestamente como no encantada Cristina invita a todas tus amigas tienes la libertad de invitar ilimitadamente un fuerte gracias gracias gracias